DEMT Paso el tiempo y nada cambio Sigo haciendo rap, escribiendo en cada rectón Sigo en el mismo lugar donde aprendí a rimar Sigo en el mismo mundo rodeado por el mar Y si, tantas cosas que decir, tantas cosas que acotar Ese es mi único propósito, no me pienso callar No quiero predecir, ni tampoco adelantar Lo que viene es un buen juego, te lo puedo asegurar Las cartas sobre la mesa El que tira por el pecho y el que no cierra la puerta No te escondas bajo la cama, vos saltás por la ventana Que después de la tormenta hay un mañana Y yo pienso en hacer tantas cosas Pero la plata no me alcanza y las horas se me hacen cortas Mis ideas nunca se agotan Lo descargo en un cuaderno No quiero nada más que esto Me enamoré de la vida del lápiz y del cuaderno Amante en un sueño eterno Donde escribo mis sueños y vivo para exponerlos Estoy contento y así como me ven Sus miradas de reojo no me afectan todo bien Por ser alguien diferente me critican Yo que sé, mi vida no va al entorno de lo que diga el aquel No quiero nada más que esto Vivo solo por mis sueños Empeño y me desempeño Nunca voy a tocar el suelo No quiero nada más que esto Estoy retomando el vuelo Me estoy elevando en serio Me respalda mil intentos Una vez más soy envuelto por la rima Un soldado del hip hop y no es mentira Y en tu mente te plantaron la doctrina No me guío de toda esa hipocresía No me creo esa mentira No me digan que voy a ganar con lo que ustedes digan O lo que ustedes pidan Porque lo único que veo son muchas panzas vacías Tapas de discos vendidas Intentan lucrar en algo que yo doy la vida Y eso es una fantasía El hip hop no es un negocio Es una forma de vida ¿Quién lo diría? Que iba a terminar en esto Reflejando mi vida Una batalla perdida Una decisión errada Una bendición suicida Acostumbrado a ser del barrio Nunca me comí la peli de gaster ni de sicario No ando en el contrabando Yo no miento en cada letra Como lo hacen varios Y como siempre voy a encontrar la corriente Buscando mis deudas pendientes Dicen que sí Pero es obvio no me entienden Que sabrán de mi vida y de mi presente No quiero nada más que esto Vivo solo por mis sueños Empeño y me desempeño Nunca voy a tocar el suelo No quiero nada más que esto Estoy retomando el vuelo Me estoy elevando en serio Me respalda mil intentos Yo no quiero nada más que yo